Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un vídeo de productos acabados. Si os interesa el vídeo, quedaros, que yo invito. ¡Venirse! ¡Venirse, venirse, venirse! Solo una cosita más, si sois nuevo o nueva en el canal, suscríbete. También tengo un canal de blog donde publico vídeos lunes, miércoles y viernes. Y también estás invitado. ¡Suscribiros! Y sin nada más, ¡dentro vídeo! Lo primero que os voy a enseñar es esta cremita antiarrugas, la antiarrugas Espec de L'Oreal. Que te promete la reducción de las arrugas, te mejora la firmeza y una hidratación de 24 horas. Es una cremita de día, es intensiva antiarrugas y la he terminado, como veis. ¿Qué deciros de esta cremita? Pues que es estupenda, me ha gustado muchísimo, hace su función, es súper económica, no llega a 5€ o 5€ dependiendo de donde la compréis. Huele muy bien, trae bastante cantidad, te deja la piel súper hidratada, no te quitan las arrugas porque las arrugas solamente se quitan con botes y con otro tipo de cosas. Pero que te deja la piel muy hidratada, muy nutrida, muy elástica y me ha gustado muchísimo y la volveré a comprar. Otro de los productos que he terminado es este serum para la carita, el cuello y el escote. Me ha gustado muchísimo, es de la marca Rebox, lo compré en Primor, sale 1,99€. Aquí está, está súper terminado. Me encanta el formato este que viene en gotero para la aplicación, es muy cómodo de aplicar y ya os digo, es un serum con colágeno concentrado y células madres. Y sirve tanto para el día como para la noche. Este no es el primero que compro, este es el segundo o el tercero, lo he comprado en distintos, hay distintos serum con distintas funciones, con distintos componentes. Este me ha gustado muchísimo, como ya os digo, no es la primera vez que lo compro, me ha gustado muchísimo y seguiré comprándolo. Lo siguiente que he terminado ha sido este protector solar de la marca Ecransan. Y chicas, y chicos, una maravilla con todas las palabras, me ha gustado muchísimo. Es en formato spray y es como aceitoso. Ay, que bien huele a verano. Te lo aplicaba y te dejaba una película brillantita, pero nada pegajosa, se absorbía muy rápido en la piel. Y también te dejaba como un colorcito como más tostadito, morenito. Una maravilla. Os lo recomiendo porque el precio tampoco no era muy caro. Era sobre 8 euros aproximadamente. Yo lo compré en las tiendas Lidl. Este es de alta protección, 30 y muy recomendable. Para el próximo verano, porque es que ahora tengo más en uso, para el próximo verano lo compro seguro. Y os lo recomiendo. Otro de los protectores solares que he acabado es este de Vichy. Con 50 de protección. Este se lo compré a mi peque, pero también me lo aplicaba yo en aquellas partes de mi cuerpo que son más sensibles. Como por ejemplo el pecho, que se suele quemar un poquito más. Y otra maravilla. Este es un poquito más elevado de precio. Sobre 15 o 16 euros aproximadamente. Yo lo compré en perfumería Primor. Y concretamente este venía con un... De regalo venía con un... Lo diré. Y este, concretamente, venía con un regalo de un Aster Zoom. ¿Vale? Y las dos cositas, la combinación de ambas cositas me ha encantado muchísimo. El Aster Zoom, pues, es un bote pequeñito porque era de regalo, pero te dejaba la piel súper hidratada, elástica, muy cómoda, te refrescaba un poquito después de la exposición solar. Muy buena combinación, yo lo recomiendo. Lo siguiente que he gastado han sido estos discos de maquillante de la marca CIN. Son los maxi discos extra suaves, son grandecitos y fantásticos para retirar el maquillaje. Os lo recomiendo 100%. Otra cosita acabada son estas toallitas de maquillante de la marca Carrefour, que ya la habéis visto en más vídeos míos de productos acabados. Y también van muy bien. Yo esta para la cara no la utilizo tanto para la cara, sino para quitarme, por ejemplo, los swaps que me haga. O cuando a lo mejor me aplico maquillaje y me he manchado con algo, pues me lo quito con estas toallitas. Está muy bien, calidad-precio, son económicas y hacen su función muy bien. Y para finalizar, chicas y chicos, pues, este shampoo de la marca L'Oreal. Este, concretamente, es el Silver. Y sirve para cabellos grises y blancos. Y es un shampoo que aporta luminosidad. Yo me lo compré hace aproximadamente un año y pico. O sea que, mira, es un bote de 500ml, pero dura muchísimo. Y yo me lo compré para matificar mi cabello, para que no saliese con las mechas y demás. Y el paso del tiempo no se pusiese como un color así de anaranjado, amarillo, pollo, ¿vale? Tiene en este formato en pan. Y su color es azul, como todos estos shampoos que para cabellos grises o blancos o coloreados. Y genial. Yo este no me lo aplicaba cada vez que me lavaba el pelo, sino, por ejemplo, a la semana. Una vez a la semana me ponía este shampoo y el segundo lavado, ¿vale? Por eso me ha durado tanto, porque cada vez que me lavaba el pelo a lo largo de la semana no me lo aplicaba. Porque tiende un poquito a resecar. A mí al menos me lo resecaba un poquito. No me deja el pelo tan suave como con los otros shampoos que sean nutritivos y demás. Su función es para el color, ¿vale? O para aquellos cabellos que son blancos o grises, para que se quede un color bonito. ¿Lo recomiendo? Sí, lo recomiendo. El precio rondaba entre 15 y 16 euros aproximadamente. Yo lo compré en una peluquería, pero cunde muchísimo y es muy efectivo. Así que, recomendadísimo. Bueno, chicas y chicos, este ha sido el vídeo de los productos acabados. Si os ha gustado, ¿qué tenéis que hacer si os ha gustado? A ver, eso es. Darme un dedito arriba, ¿qué más? Comentar el vídeo, dejándome un comentario bonito. Compartir el vídeo en las redes sociales. ¿Y qué más? ¡Suscribiros! ¡Suscribiros que gratis! Suscribiros a este canal y a mi canal de blog Pandora Menchu Vlog. Y sin nada más que deciros, os doy un besito muy grande. Os doy las gracias por estar ahí, vídeo tras vídeo. Y también os animo a que me sigáis en Snapchat, en Instagram y en Facebook. Un beso muy grande y nos vemos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!